Cordial saludo, tengan sus todos ustedes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia Los invito a que se afilien a mi canal y les agradezco a todos, a mis suscriptores Que yo también me inscriba al de ustedes, lo hago por agradecimiento Estamos hablando entre ese cuerpo, mente y espíritu donde uno, pues el mal es subjetivo Pero cuerpo, mente y espíritu está totalmente alineado para poder ser coherente Con una vida, digámoslo así, armoniosa, ¿cierto? En equilibrio Entonces, ese mal que nosotros llamamos mal cotidiano De las personas que de una u otra manera están en esos niveles de evolución O en esos grados de conciencia O en esos campos vibracionales, como queramos llamarlo Pues ya hemos dado cuenta que ese mal es tan subjetivo Pero es un mal que entorpece en muchos momentos la evolución del otro Pero eso si uno es débil y si no cree mucho en nuestra propia convicción Si nosotros estamos en ese proceso de crecimiento Y estamos totalmente convencidos Pues ese llamado mal subjetivo O mal objetivo, porque muchos también Nos hacen, nosotros nos volvemos inmunes a eso Nos volvemos tan Nos volvemos tan sabios En alguna forma Que constantemente tenemos que estar Identificando bien Que es el tal mal El tal mal Que uno sabe que sus vibraciones van así Y empiezan a entorpecerse por otros Entonces, ¿qué podríamos decir Que es el mal? ¿Cuál sería ese concepto? ¿De dónde podría venir? Entonces, el concepto de mal Pues no deberíamos de irnos Por esa frase Del fin justifica los medios El fin justifica los medios Maquiavelo Creo que fue él Si no estoy mal El fin justifica los medios Maquiavelo El fin justifica los medios El fin justifica los medios ¿Séneca? Bueno No importa Va por ahí Si ustedes van a buscar a Séneca Posiblemente fue el que lo dijo Bueno Me quedó la idea Esa palabrita Tan insignificante También es subjetiva El fin justifica los medios Que entonces yo como quiero Vestir bien Pero como no puedo Porque no tengo los recursos Y la justificación es un medio Robando Bueno Ahí es válido Para aquel que entiende E interpreta esa frase De una manera Tan subjetiva Que se olvida Que se olvida de los demás Pero el fin justifica los medios En el buen término De la palabra Donde Si yo deseo Tener esa ropa Que quiero comprar Y esa chaqueta Que quiero O que tanto deseo Por el frío Pero que me gusta Porque es de la moda O quizás de un material Que a mí me guste Por su calidad O marca Mientras que yo Consiga Ese objetivo A través de Un fin Que no altera el orden Y que no me persiguen Porque lo hago Trato de hacer las cosas Bien Pues automáticamente Ese fin justifica los medios Está muy bien Muy bien entendido El fin justifica los medios Está bien entendido Porque está alineado El cuerpo Que es el que se va a vestir Que sabe Que tiene que vestirse La mente Porque entiende bien La conceptualización O digámoslo así La interpretación intelectual De una frase Que se hace realidad Y está bien alineado Con el espíritu Porque le envía Esa cadena De interpretaciones O esa cadena De interpretación Que es un eslabón De muchas interpretaciones Y ahí es donde se hace Consciente Y se hace vida Esa frase Si yo me voy por el fin Justifica los medios En el primer término Que les explico Pues cada uno Pues cada uno verá Si a lo último Esa ropa que yo vestí Porque el fin tenía El medio tenía que ser Cualquiera que yo Hubiese deseado En este mundo Cuántico Y escogí Una de tantas O de miles Alternativas Para ese Ese fin Que fue robar Y maté Un ejemplo Pues automáticamente Esto que yo compré Eso que estoy usando Tiene tanta energía De, digamoslo así De desequilibrio Como mi idea Como la interpretación De mi idea Y esa interpretación De esa idea Que es mental Es porque mi mente Definitivamente Está tan equívoca Tan desequilibrada Que no he tomado Conciencia Y opaco El espíritu Yo ahora sí entiendo Ahora sí entiendo El espíritu Yo no soy ningún religioso Por más que haya estado En el seminario Yo no soy religioso A mí ya no me gusta Ir a una misa Porque para eso Están los libros Para eso están Mis puntos de reflexión O sea que posiblemente Todos los discursos Que yo escuchaba En el seminario Y en la misa Eran muy egocéntricos Por los que Quienes lo decían Eran muy Jerarquizados Y nos veían Como porquerías Allá al frente Ustedes son Los que tienen Que perdonarse Y son los pecadores Y yo que soy El cura Pues yo soy El que Digo la verdad Y yo no soy Como ustedes También muy subjetivo Mejor Aunque yo vivo Muy bien Aquí Como me encuentro Hoy en día Mejor Que allá Allá puede tener No toda la riqueza Pero eso no es El objetivo Ni el fin Para uno vivir bien Entonces Si tú quieres O si yo deseo Conseguir algo Por un fin Nosotros deberíamos De identificar Hasta donde nosotros Podríamos Tener la capacidad De transfigurar De transfigurar Hasta donde nosotros Podríamos transfigurar Los conceptos Así como un filósofo Y el filósofo Automáticamente Coge esos conceptos Y muchas veces Se encuentra Con el espíritu Otros Se encuentran Con la materia Cuando uno se encuentra Un concepto Con la materia Donde todo es ciencia Donde todo es Traducido En lo que se puede verificar Nos alejamos tanto De la verdad Del verdadero gozo Que cualquier cosa Nos haría sufrir Y cualquier concepto Se apoderaría Tanto de nosotros Que se convertiría En un fantasma más Y un fantasma Sombrío Inocuo Sin sentido Un fantasma Que de todas maneras Lo que haría es Asustarnos Y lo llamaríamos Bueno Pero si a nosotros Nos llega un concepto Y lo espiritualizamos Entendemos Por qué lado Tendríamos que Darle esa interpretación ¿Para qué? Para no agredir Todo el sistema De espíritu Hacia adelante Espíritu Mente Cuerpo Etcétera Y automáticamente Viviríamos En mayor armonía Y con Un gozo Que solamente Lo entendería Ese que Espiritualizó El concepto Y ahí Si ahí Está en gozo Así los otros No lo vean Bien Materializado O sea Lleno de bienes Porque lo ven Como un Un soñador De algo Que no No existe Pues automáticamente No le interesaría Lo demás Y estaría más gozoso Que aquel que Materializa todo O sea Que el espíritu Nosotros Como espíritu En última No estamos bien En una materia Como dice Platón Que es nuestra cárcel O sea Estamos bien Más bien Pero no estaríamos En el existencialismo De Estamos en una cárcel Del espíritu Sino más bien Estamos en una experiencia Experiencia A través de esta carne Para el espíritu Que es lo que Platón Bueno Platón En su idealismo De todas maneras A veces lo veo Uno pesimista Y en otros momentos No Pero En últimas Estaríamos Entendiendo Que el espíritu Que como nosotros Somos espíritu La vida Este cuerpo Material Es tan insignificante Lo amamos Y todo Pero que no es El finúlte Sino Es Más bien Que El espíritu Vino aquí Aprendió Y se fue El materialista Que es lo que hace Cuando se desconecta Con el espíritu Y su mente Se distorsiona Su interpretación De las cosas Es Pesimista Existencialista Sin sentido Sufren porque No compraron Una camisa Y se dan cuenta Sufren tanto Por la camisa Que creen Que está la vida Que esto es Lo verdadero Que esto es Lo último Entonces Lo único Que les digo Es Tengamos O no tengamos Millonarios O no millonarios Con mujeres Todas las que quieran O sin una Con hijos O sin hijos Estériles O no estériles Espiritualicemos todo Si tenemos Cien hijos Como Dio medio Días Que tuvo Como veintipico Y quizá Le dio Felicidad Solamente A uno Si nosotros Espiritualizamos Eso Somos capaces De responderle Al mundo Hasta el último Día Recordemos Que espiritualidad No es ir a misa Ni tener Una biblia Abajo del brazo Sino es entender Que todo lo que Nosotros hacemos Tiene una Trascendencia En nuestra vida Y que toda Esa trascendencia Uno se aplasta O no se aplasta Ustedes verán Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda Que tú estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad humana cuántica Se hace presente En el mundo Desde Colombia Los errores No se editan Por lo tanto Mi todo se la dedico Que estén muy bien Adiós